¡Esto es Guay de Rock'n'Roll! ¡Esto es Guay de Rock! En el tutorial de hoy vamos a aprender a hacer estas paredes para darle un efecto tridimensional a vuestra mazmorra, o dungeon, como la quieras llamar. Y son totalmente compatibles con los kits que hemos hecho hasta ahora. Así que vayamos a hacer ahora mismo un acopio de los materiales para realizarlo. La materia prima principal para realizar estos muros es el oasis, que es una espuma que se utiliza para pinchar las flores. Normalmente se vende en la floristería y en los chinos. Un cuchillo de sierra como para cortar el pan. Si hay menores implicados en esta manualidad, por favor, hacelo bajo la supervisión de un adulto. ¡Mucha pintura! ¡Mucha cola blanca! ¡Pinceles largos y de cerda dura! Y con esto vamos a comenzar el proceso. ¡El proceso! El primer paso será hacer unas marcas de una separación de 2,5 centímetros en la parte superior del oasis. Asimismo también las haremos en el lado opuesto. Ahora simplemente trazaremos una línea para unir dichas marcas opuestas. Vamos a realizar unos cortes en estas líneas que acabamos de trazar. Usaremos un objeto que tenga un ángulo recto perfecto, como yo uso esta caja de madera para guiar el cuchillo en el corte. Y así salen unos cortes perfectamente perpendiculares. De esos recortes he creado unas secciones que miden 6 casillas, 4 casillas, 3 casillas y 2 casillas. Para el modelado de las paredes utilizaremos como referencia el de 2 casillas. Usaremos el cuchillo con la hoja en diagonal y luego a su vez con la diagonal opuesta para crear pequeños surcos. Y por supuesto hacedlo en todas las caras de la pared. Oye, yo también quiero hacer paredes. ¡Tú no que te las comes! Y ahora con un lápiz duro practicaremos unas líneas formando bloques de forma perpendicular a los surcos que hemos hecho. Poco a poco iréis notando que estáis creando una pared de mampostería bastante gastada. Y haced lo mismo en la que consideréis parte superior o techo. Como lo hacéis es un material muy blando vamos a darle un poquitito de consistencia dándole una capa de agua cola. Que consiste en diluir un poco de cola blanca en agua. Y le pasáis por todos los recovecos con un pincel de cerda larga. Y es muy importante que lo dejéis secar completamente antes de dar el siguiente paso. Ahora cogeremos la pieza una vez secada del agua cola y la pintaremos totalmente de negro. Y recordad usar pinceladas en círculos para que la pintura penetre en todos los recovecos. Y ahora le practicaremos un pincel seco con este gris oscuro. Y a continuación otro con este gris claro. Y finalmente uno con blanco puro. Procurad que las pasadas con este último color sean lo más superficiales posible. Y recuerden finalmente darle a las piezas una capa de barniz sintético titán lux mate e incoloro. Y tras este sencillo proceso vamos a ver como lucen en el tablero. Oye, ¿te importa si nos hacemos una foto para el Facebook de esta mazmorra con paredes? Pues no sería mala idea. Pues quieto que va a salir la foto. Suscríbete, dale un pulgar si vale y sígueme en las redes sociales.